Con este disco y este lector podremos saber en menos de una hora si somos alérgicos a un antibiótico. Su desarrollo lo ha liderado la Universitat Politècnica de València en el marco del proyecto europeo Coviopat. Es un disco similar a un CD, a un DVD, en donde hay una serie de circuitos donde la muestra se pone en contacto con los reactivos y el propio lector final de resultado lo que hace es mueve la muestra y la procesa de manera que se obtengan los resultados simultáneamente de hasta 10 beta-lactámicos en la misma muestra y hasta 6 muestras simultáneamente. El equipo destaca también por su bajo coste y alta sensibilidad. Además, evita las molestias asociadas a las pruebas de diagnóstico actuales. En el momento que el paciente viene a la consulta, con una muestra de sangre podemos hacer la detección de la alergia a las fenicilinas, con lo cual son todo ventajas. Tras las pruebas realizadas en la UPV, está previsto que en los próximos meses el equipo se empiece a validar en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe.